Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Esta noticia es el desarrollo de la información que habíamos dado, con base en el mundo financiero que ha sido sacudido por el colapso del Silicon Valley Bank, una entidad financiera de renombre en la región. Pues amigos, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, anunció el colapso el viernes, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la salud económica del país bajo la administración de Biden. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, sugirió que una adquisición bancaria más grande podría ser la mejor opción para enfriar los mercados y avanzar rápidamente. En una entrevista con María Bartiromo de Fox News en Sunday Morning Futures, McCarthy dijo que había hablado con Jeff Powell y Janet Yellen, quienes estaban trabajando para presentar algún anuncio ante los mercados abiertos. McCarthy también dijo que un banco más grande podría adquirir Silicon Valley Bank, lo que sería atractivo para algunos debido a los activos y la clientela del banco. Sin embargo, otros argumentan que el colapso podría haber sido un incidente aislado. A pesar de las diferentes opiniones, es evidente que el colapso del Silicon Valley Bank es un evento significativo que ha generado preocupación en la comunidad financiera. Bernie Marcus, cofundador de Home Depot, expresó su preocupación sobre la salud económica del país bajo la administración de Biden. En una entrevista en Kabuto Live, Marcus afirmó que el colapso del banco indica tiempos económicos difíciles y que todo lo que dice va a ir en sobre. La economía no es cierto. Otros expertos financieros, como Kaden O'Li y The Shark Tank, también criticaron la gestión del banco y la necesidad de diversificación institucional. Aunque la situación es preocupante, es importante recordar que Estados Unidos ha superado otros desafíos económicos en el pasado. La economía es un sistema complejo y siempre hay riesgos involucrados. Lo que importa es cómo se manejan estos riesgos y cómo se aprende de ellos para evitar futuros desastres. Pero de haber tomado mejores decisiones, esto no estaría pasando. Como también está sucediendo mis patriotas con respecto al mercado inmobiliario en los Estados Unidos, ya que ha estado experimentando un tira y afloja, a medida que los precios continúan cayendo desde su pico en junio del año pasado. Tras dos años de alta demanda, los precios de las viviendas se dispararon, lo que las hizo inasequibles para muchos compradores y el bajo inventario calentó el mercado. Las tasas hipotecarias más altas el año pasado, combinadas con viviendas increíblemente caras y una constante falta de suministro que han afectado al mercado, desde la época de la pandemia, han provocado una caída en las ventas en todo el país. Pero mientras los compradores de viviendas se han estado retirando del mercado en medio del entorno de altas, tasas hipotecarias, también lo han hecho los vendedores. La alta tasa hipotecaria ha llevado a una situación en la que, los vendedores, no tienen ningún incentivo para mudarse o vender sus casas. Han asegurado una tasa de interés muy baja, y si se fija durante la vida de su hipoteca, entonces su pago nunca subirá a menos que vendan, dijo Derritis. Y si venden, entonces tienen que comprar otra casa o alquilar, y en ese momento enfrentarían costos mucho más altos. Por lo tanto, si estás pensando en comprar o vender una propiedad, es importante que sigas de cerca el mercado y tomes en cuenta las tasas hipotecarias y las condiciones económicas generales antes de tomar una decisión. Y tú dime, ¿qué opinas de la propuesta de McCarthy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!